Saludos soy José Peña Tecnología cerca de ti vamos a creer restaurar copias de seguridad de que puede ser de discos duros o SSD vamos a utilizar un programa muy bueno y muy versátil llamado Macrium Reflex ok esta es la versión free no necesita ningún tipo de licenciamiento pero cómo podemos utilizar este programa lo podemos instalar en windows que es el caso de este vídeo tutorial ok lo podemos también utilizar o podemos crear un pendrive boteable podemos iniciar a través de él tengo el tutorial para hacerlo acá arriba está muy bien explicado ok y también podemos quemar un CD podemos generar una ISO de el programa y lo podemos quemar en un CD y también ejecutarlo a través de él no tengo todavía ese tutorial pero próximamente lo voy a hacer dependiendo de cómo vaya este vídeo ok sin más preámbulos vamos a la acción bien chicos y chicas vamos a proceder a descargar e instalar nuestro programa el macro clic acá abrimos un navegador escribimos en google macro reflect y es la primera opción que está acá lo vamos a abrir yo lo tengo acá ya abierta la página aquí me dice que macro reflect la versión free la versión 7 la que tiene la que está actualmente en este 2021 le damos a cada home use descargamos el instalador me lo va a descargar ustedes pues van a ejecutar el instalador a siguiente 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 y todo eso este acuérdense seleccionar la acción free la opción gratuita durante la instalación está además que yo explique el proceso de instalación no queremos alargar tanto el vídeo voy a ejecutar acá el programa bien si tienen alguna duda acerca de lo que yo lo estoy explicando pues con mucho gusto estaré respondiendo todas sus preguntas ok como podemos crear una copia de seguridad de un disco duro ok hay dos maneras y a mí me gusta esta la primera opción que está acá imagen seleccionaron a perdón seleccionamos la pestañita backup aquí arriba ok y a su vez nos va a mostrar estas opciones ok a mí preferiblemente me gusta utilizar esta imagen seleccionar imagen de disco porque porque yo puedo yo tengo la libertad de seleccionar las particiones que yo quiera este hacer una copia de seguridad de ese disco duro ok aquí damos la primera opción aquí ya me da yo voy a seleccionar por ejemplo yo quiero seleccionar esta de este disco duro yo quiero hacer una copia de seguridad de estas dos particiones que este es el book de inicio de windows 7 y este el disco como tal donde está instalado el sistema operativo y este yo quiero destilar esta porque es un respaldo que yo tengo ahí ok pero en este caso yo no lo voy a hacer así ok lo voy a hacer acá voy a explicar otra cosa muy interesante acá aquí esta segunda opción me permite crear una copia de seguridad este el programa va a buscar automáticamente dónde está el sistema operativo y va a identificar las particiones que necesita para el iniciar este dicho sistema operativo en un disco donde ustedes quieran restaurar esa copia de seguridad ok espero ser un poco claro con lo que le estoy explicando ok tengan cuidado con lo que ustedes van a seleccionar acá más que todo al momento de restaurar la copia de seguridad porque si no pueden perder la data ok ya les voy a explicar porque ya le voy a explicar el proceso vamos a dar seleccionar esta segunda opción yo a mí me gusta hacerla en esta manualmente porque bueno yo puedo tengo libertad de escoger ok vamos a darle clic acá se fijan acá como el ya automáticamente el programa me identificó con cuáles particiones puedo yo trabajar y este asegurar que cuando yo restaure ese esta copia de seguridad pues me va a iniciar en el disco destino ok automáticamente me selecciona las dos particiones este es el bug de la partición donde hace el bug windows 7 y esta es la instalación de windows 7 como tal y me deja destiltada esta opción acá me está ya me está diciendo que no es necesario esa partición para este dejar el disco destino o ese destino operativo ok continuamos acá yo la puedo tengo la libertad de escogerla pero no lo voy a hacer en este momento ok el destino es el este donde vas a copiar la copia la redundancia donde vas a ubicar la copia de seguridad guardada puede ser en un pendrive puede ser en un disco externo puede ser en una carpeta en la red en este caso yo lo voy a colocar en una segunda partición del mismo disco donde me va a crear la copia de seguridad ok vamos a darle acá en el mismo disco donde yo esté donde yo estoy trabajando respaldo ok si yo tuviera acá un pendrive un disco externo me va a aparecer todo esto acá o también lo puedo hacer en red aquí ok le vamos a dar acá aceptar aquí yo puedo crear una carpeta a su vez dentro de este disco para este efecto de guardar allí la copia de seguridad yo no lo voy a hacer ok lo voy a dar acá a aceptar bien acá ya le señalé donde me va a guardar esa copia de seguridad aquí yo le puedo asignar un nombre aquí me tiene tildado que utilice el aire para identificar la imagen pero yo le voy a decir que no yo le voy a dar clic acá y yo quiero colocar un yo quiero darle un nombre a la copia de seguridad yo le voy a decir windows 7 copia de seguridad así ok acá yo ya le puedo dar finalizar pero vamos a darle next acá vamos a ver que me aparece aquí me parece una un plan de backup pero voy a dejar tal cual como está vamos a dar aquí siguiente perdón voy a explicarle algo aquí opciones avanzado que hay algo vital ok si ustedes están este puntualmente grabando en un pendrive este tipo pack 32 pues por supuesto si la copia de seguridad va a ser más mayor a 4 gigas pues le va a dar error aquí yo puedo este dividir o puedo decir el programa que me vaya creando una serie de archivos que no supere el umbral de 4 gigas como lo voy a hacer que como lo hago yo acá en file size le voy a dar aquí aquí y aquí le voy a parametrizar me va a decir que cada vez que llegue la copia de seguridad o pase de 4 gigas este pues evidentemente que me vaya creando otros archivos lo puedo hacer acá ok 3 de 3 gigas ok quiere decir que me va a crear si son 9 gigas que son la copia de seguridad me va a crear 3 archivos de 3 gigas ok le voy a dar aquí aceptar no lo voy a hacer pero ya para que lo sepa voy a darle aquí cancelar y le voy a dar acá next bien y aquí ya me dice un resumen de un summary de lo que la actividad que va a realizar el programa ok ya tengo todo parametrizado ya estoy seguro de lo que voy a hacer y le doy aquí finalizar ok aquí me dice que si quiero crear el backup ahora por supuesto lo va a tildado y también me dice que si quiero crear un archivo como una especie de historial para de manera de yo no parametrizar nuevamente y al momento de crear la copia de seguridad yo le voy a decir que no cree eso ok vamos a darle a ok y acá y aquí comienza el proceso de creación de nuestra copia de seguridad ok vamos a esperar un rato y nuevamente volveré para explicar el proceso de restauración de esa copia de seguridad y muy importante eh eh estar atento a lo que se va a restaurar y donde se va a restaurar porque si no pierdes data ok no queremos que eso suceda ok chicos y chicas acá ya me dice que eh se creó correctamente nuestra copia de seguridad o la imagen de nuestra copia de seguridad ok vamos a darle aquí ok eh admití aquí eh durante el proceso ustedes pueden parametrizar que este que haga cualquiera de estos procesos posterior a que se cree la copia de seguridad apagarlo hibernar o suspender ok vamos a dar aquí el close bien y aquí tenemos el programa abierto pero vamos a ver qué archivo me creó con la copia de seguridad o sea que corresponde a la copia de seguridad vamos a traer acá recuerden que lo copia aquí en una partición del mismo disco ok vamos a darle acá y acá está mi copia de seguridad en este caso pesa completamente lo que yo hice o la copia de seguridad que yo realicé de las particiones correspondientes pesan 7 GB ok vamos a darle acá ahora yo esta copia de seguridad yo lo voy a restaurar en otro disco que es este que está acá ok voy a hacer una copia o restaurar este una copia exacta de mi disco duro que yo le hice la copia de seguridad ok vamos a darle acá copia de seguridad ok vamos a darle clic acá vamos a abrir nuevamente el programa bien presten atención acá chicos y chicas porque si se equivocan la data adiós adiós no hay marcha atrás ok presten atención ok vamos nos vamos acá a la pestañita que dice restaurar clic aquí ok recuérdense que como ya les dije en el inicio del vídeo son las mismas opciones si ustedes lo hacen en windows y también si lo hacen con un pendrive o con un CD booteable bien acá ya me dice el programa automáticamente ya me reconoce que tengo una copia de seguridad pero en dado caso que no le aparezca esto acá yo voy a poder buscar la copia de seguridad donde lo voy a hacer acá donde dice browse para buscar una imagen aquí yo le señalo donde está aquí está pero lo vamos a hacerlo manualmente doble clic aquí vamos a señalarlo le voy a dar clic acá y le voy a decir open ok acá hay varias opciones yo le voy a decir acá restaurar imagen ok vamos a darle clic aquí aquí ya me dice la estructura como cómo está ok vamos a dar el restaurar bien acá ya me dice este es el contenido o cómo está estructurada la copia de seguridad ok que es lo que vamos a restaurar bien esta ya está le he seleccionado las dos bien ahora vamos a seleccionar un disco destino acá tengan cuidado porque ya automáticamente él me está diciendo que si lo quiero restaurar en el mismo disco duro donde tengo instalado el programa presten atención porque si no la van a hacer algo que no es ya la van y ustedes ya saben vamos a seleccionar un disco destino un disco target mi inglés es fatal pero bueno ustedes me entienden seleccionaron un disco diferente vamos a darle clic aquí y aquí yo le voy a decir cuál disco yo voy a restaurar este que está acá el de 70 gigas que tenemos acá por supuesto tengo un disco virtual le va a parecer lo que ustedes tengan un disco de 100 de 128 de 256 de 500 gigas de 1 terabyte de 2 terabytes no sé vamos a darle clic acá ok acá ya puedo restaurar pero yo voy a decirle algo muy interesante acá yo le voy a decir que cópienme todas las particiones seleccionadas por supuesto estas dos son necesarias para que el sistema operativo inicie ok en mi disco destino te lo voy a dar clic acá copiar seleccionado copiar particiones seleccionada copiar y una observación acá acá me va a copiar la misma estructura del disco a la cual yo le creé la copia de seguridad me lo va a pasar acá ok pero como este disco origen es de distinto tamaño al disco destino en este caso yo creé una copia de seguridad un disco de 50 gigas y lo que restauran es 1.70 entonces quiere decir que me va a quedar un espacio acá este ocioso y voy a tener que este entrar posterior a la restauración de la copia de seguridad voy a tener que crear una nueva partición y funcionarlo pero yo lo puedo hacer aquí mismo de una vez de inmediato que voy a hacer yo voy a decirle al programa que me ocupe todo el espacio del disco destino donde yo voy a restaurar la copia de seguridad ok como lo hago yo voy a seleccionar la la partición más próxima a dicho espacio que tengo que voy a tener allí disponible yo voy a dar clic aquí y le voy a decir acá restaurar particiones propiedades de la partición clic aquí y aquí yo le puedo decir ya que me ocupe todo el espacio que tiene aquí yo puedo parametrizar porque otras particiones etcétera pero yo lo voy a decir aquí máximo disponible bien ok de manera de que esté al restaurar la copia de seguridad pues me utilice todo el disco duro completo ok vamos a darle acá ok aquí ya me está ahorrando bastante trabajo cuando yo vaya a utilizar este disco destino bien vamos a darle acá next ya se fijan que ya lo estoy ocupando completamente next espero ser claro acá pregunte por supuesto pregunte porque si no pueden perder data ya se ya les estoy advirtiendo ya estoy muy delicado acá especialmente si están haciendo un trabajo en una empresa ok next y ya me dice acá un summary de lo que va a hacer ok ya está de más que yo explique todo eso voy a escribir todo el proceso y le vamos a dar aquí finalizar ok y aquí comienza el proceso de restauración de lata aquí me va a dar una advertencia me va a decir que todo lo que está en el disco destino pues se va a volar va a perder ok eso es lo que yo le estoy diciendo que estén atentos a lo que están haciendo yo le voy a decir que aquí confirme eliminen todo lo que tenga allí y vamos a continuar ok aquí comienza el proceso de restauración y ya volvemos nuevamente bien chicos y chicas acá el proceso de restauración de la copia de seguridad fue completado dice que duró 7 minutos 52 segundos ok a lo mejor a ustedes le dura más le dura menos que dependiendo de las características de su equipo vamos a dar acá ok y vamos a ver qué fue lo que restauró equipo ok acá tenemos lo que restauró esta partición book y esta partición donde está el sistema operativo ok vamos a darle clic acá fíjense todo esto todas las carpetas vean la fecha vamos a tener referencia a este 1401 del 2021 a las 21 y 13 quiere decir que nuestra copia de seguridad se restauró correctamente en nuestro disco o ssd en el caso de ustedes destino ok esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para usted